Música 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 ¡Dejamos todos! ¡Dejamos todos! ¡Y eso no es seguro! ¡Y ahora que arranca un vino! ¡Ven ya! ¡Adiós! ¡Vaya, rosso! ¡No, no, no, no! ¡Y, y, y, y... ¡Y, y, 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 y! Y calla por mí, Dios Padre mío Y tú no te pegas más a mi madre Y calla por mí, Dios Padre mío Que mira que si tú no te pegas A mi madre Y ella es la que a mí me ha parido Y yo pienso que a ella me la mando De ella ¡Gracias! 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 Y una embe, y una oh, lleva su vuelo y sal en su alma. Una, el que me ha impugado Y el que nos separe No sabe cómo se llama Su amor se llama Y el que me ha impugado No 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 me ha impugado Gracias.